situación porque aquí no es República Dominicana, aquí tienen que estar pagando los biles, ustedes tienen que estar pagando sus biles, quieran o no quieran, tienen que estar pendientes del teléfono porque si usted no lo pagó se lo cortan, crepo cállese, la gente le gusta como que yo lo bloque, donde ustedes ven que la gente de uno se está cayendo a pedazos en el país de uno y uno aquí está viviendo la buena vida y no lo puede ayudar como uno quiera porque como uno no es rico y solamente trabaja para el día a día y la gente no entiende, donde en República Dominicana todo el mundo porque tú te compras una guagua o tú te compras, aquí los carros señores aquí en Estados Unidos, tú te compras un carro con mil dólares, un carro que tenga pilas de millas, puede verse nuevecito, el carro que tenga más millas, ese carro no sirve, aquí te lo venden por mil dólares, tú vas a comprar tu carro por mil dólares, ya tú te montaste en un carro y tú te tiraste una foto en ese carro y tú la pones en el perfil de WhatsApp y allí en Santo Domingo creen que tú eres rica y tú cayéndote a pedazos. Es brujería que le están haciendo la adorada, la veo extraña y santo, ¿entienden? Eso es Estados Unidos, Estados Unidos es un país donde tú te vas enfermando con el tiempo porque aquí no hay vida, aquí no hay vida, la vida de aquí de Estados Unidos, para los que me están viendo de JRED, no es fácil, ¿ok? Recuerden que aquí, repito, usted puede comprarse una casa, una mansión, te la van a facilitar, pero te van a dar 30, 35 años pagando esa casa, tú te vas a morir y la casa le va a seguir, le queda el banco, si no vas a tener que financiarla para poder mudarte a otra, y Estados Unidos es así, así que el que puedas recoger y irse para su país, hágalo, y si no, pues recoge y mande para allá, porque cuando usted le toque ir, si quiere ir, si no quédese aquí, pero ya tenga lo suyo allá. Trata de ayudar a los suyos, a sus hijos, recuerda que a los hijos no se les deja a todo el mundo, y todo lo que yo estoy diciendo lo digo porque es que yo lo viví. ¿Entienden? Dice uno, para llorar en peso lloro en dólares, para morir sola prefiero morir sin nada, porque por lo menos en Santo Domingo si yo me enfermo, aunque sea un té me hacen. Pero la vida de mis hijos está aquí, siempre lo he dicho. Pero yo sé que hay muchas personas que no están listas para esta conversación. Y yo vengo a hablar aquí y nadie me presta atención. Y la gente, uno dice una cosa y como decía mami, te está entrando por un oído y te está saliendo por otro, así es esta vida. Aquí es donde que si a ti te duele un debo y tú vas a emergencia, y te chequean un debo, te mandan un bill de 1.200 dólares mínimo a tu casa, porque a mí nunca me he llegado de 500. Estados Unidos es un país que todo el mundo quiere venir. Las cosas son más fáciles. That's real. Aquí todo es más fácil. Aquí tú puedes conseguir hasta un carro, una casa, prendas. Las prendas, el oro lo fían. Aquí en Estados Unidos te dan todo, pero te quitan el alma. Porque somos esclavos y no nos damos cuenta. Y da vergüenza y pena y gana de llorar. Pero es así. Aquí cualquier mujer que tenga buen cuerpo se hace millonaria, con esos morenitos. Esos morenitos también que van a Santo Domingo y quieren aprovecharse de las mujeres que les regalan 100 dólares y ellas creen que le están dando la vida por Dios. Y cuando vienen aquí hasta barriendo calles están. Porque yo tengo muchos amigos que van a República Dominicana, americanos, y barren la calle aquí. Y trabajan en la cosa de la zika. Y van allá y les regalan 100 dólares a una mujer. Y ellas creen que tienen a Dios agarrado de la mano. ¿De qué sirven? Valórense mujeres también. Por favor. Y a los que son hombres, escuchen esto, porque las mujeres tienen más siempre posibilidades de luchar por sus hijos y tráelos para acá. Pero los que son hombres y tienen sus hijas allá en República Dominicana, trata de luchar y traerse a su muchacha para acá. Tráigala. No dejen a sus hijos botados. Y si usted no quiere traerla, pues trata de tenerla como un arreino de ayudarlo. Y aquí hay hombres que yo lo veo que se la pasan como burro trabajando. Y también veo como trabajan todo un año, para allá en Santo Domingo, en Diciembre, y botar el dinero en un día. Y si ustedes creen que yo estoy hablando mentiras, miren a su alrededor. Aquí hay gente que... Me voy a comandar los cabellos míos. Aquí hay gente que vienen... Aquí hay gente que vienen y se pasan dos años trabajando como burro. Trabaja, 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 trabaja. Y se van a Fantamía pasando Domingo y lo botan en dos días. Y yo me pregunto, ¿y dónde que tienen el cerebro? Rentan vehículos, van para Rizola, haciéndole un paquete al pueblo de que ellos tienen. Aquí todo el mundo está claro de que el vuelo lo compraron con la tarjeta de crédito que le aprobaron porque tiene el crédito más o menos. Y eso es así aquí. Welcome to United States. Y allí en Santo Domingo van a vender la Real Movie porque aquí todo el mundo tiene la culpa. Aquí todo el mundo tiene la culpa de que la gente en Redes crea que nosotros somos millonarios de este lado. Créanme. Ya lo saben. Pero ¿Quién no extraña a República Dominicana? Aquí hay gente Ney, mi amor. Aquí hay gente que vive en Apilago en una habitación una arriba de otra. Para vivir en New York. ¿Cuál es la que están aquí y viven en New York? Coméntenme yo. Las que viven en New York. Manhattan, el Bronx. Brooklyn. Coméntenme. Ustedes saben que eso de vivir en New York es fuerte. ¿Ustedes saben por qué vivir en New York es fuerte? Porque en New York la gente se muda en familia y en las casas. Y desmiéntanme si no es así. Se mudan todos arrimados en una casa pagando 200, 300 entre todos y no tienen vida. En el tráfico el tiempo que pueden tener de libertad lo paran en un tapón metido. Porque en New York para tú llegar a los sitios tienes que salir. Si tú vas a llegar a las 5 de la tarde tienes que salir a la 1 para poder llegar depende de donde tú vayas. Eso es un tapón increíble. Cuando yo cojo de New Jersey para allá poner muñeca hacerme las uñas sin hablarle mentiras son dos horas de tráfico. Dos horas de tráfico y depende porque a veces se van hasta 3 horas y están muy atareados. En ese puente grande de New York para uno pasar para allá. Miren, eso es un problemón que nada más Dios sabe. La gente duerme hasta los muebles en la sala como dijo Amaya. Compran colchones de aire para poder vivir todos juntos. Yo conozco tígeros aquí que venden sus sustancias para poder estar tú me entiendes y tener lo de ellos. Pero la vida en New York a mí me regalan un apartamento en ese Manhattan en New York y yo le digo a usted no, gracias. La vida de New York es demasiado estresante es demasiado la gente que hay. Hay demasiada gente. Eso es demasiado lleno y yo entiendo que quizá todo el mundo no tiene el privilegio de poder irse. A mí me gusta ir a New York así por un fin de semana pero para yo vivir allá yo no me mudo a New York. Señores, ¿ustedes han visto la Duarte? ¿Ustedes alguna vez han ido a la Duarte de Santo Domingo? ¿Ustedes han visto alguna vez la Duarte? Déjenme ponerme un chiste de brillo el labio que me... Tengo la boca seca. ¿Quiénes han ido a la Duarte de Santo Domingo? Pim pum la Duarte. No crean ustedes que el bron tiene algo diferente de... No vayan ustedes a creer que el bron es una cosa del otro mundo que el bron es la misma Duarte versión pica pollo pero es la misma Duarte y yo creo que esta versión más fina porque esta es la misma Duarte la gente te hace delivery en bicicleta la pasolita tú la ves la Dio tú ves los motores los CG porque los tigres se traen todos sus motores para allá y a mí me gusta ir al bron para eso para eso me gusta ir para el bron pero el bron no tiene nada especial tú ves los ratones los ratones del bron son del tamaño de ese vaso pregúntele a Jane para entrar para la casa de Jane ese vaso le queda corto y si tú te le mandas yo a traer no creas que el ratón se va ahí el ratón se queda mirándote el ratón se queda mirándote como que dice tú aquí vienes a mandar esto es mío salte permiso te vas te quitas y si tú te jodas y si te pones está haciéndole mucha moriqueta te brinca y te mueve esos son los ratones aquí en Santo Domingo los ratones por lo menos se le embalan a uno pero los ratones del bron son bravos los ratones del bron te dicen a ti usted llegó después de mí usted tiene que quedarse y quitar ese día ahí y queda mi mamá y hacen party ellos están todas afuera haciendo party cuando tú llegas llegaste entra para tu casa y no te pares que nosotros no nos estamos metiendo contigo parecen gatos de tan grande en New Jersey hay unos pájaros una vaina que tiene una uña así que yo le hice un video una noche no sé cómo que eso se llama cómo que se llaman esos pajaritos que son blanco y negro que tienen la cola como de blanco y negro esas cosas si te brincan encima te degollan y yo fui a hacerle un video porque yo no sabía a mí me gustan mucho los animales los gatos tú los veas afuera sobreviviendo como pueden en ese New York en ese New York se llaman cosas que a mí me da tristeza no en todos los lados es iguales no en todos los lados igual pero en Hebron en Hebron es Manhattan pero pues donde muñeca lo he visto yo que ellos pasan en cámara lenta caminando a espacios porque no pueden caminar muy rápido porque es que están muy gordos los ratones en serio que les estoy diciendo entonces para que tengan una idea a mí mucha gente me dice a mí Dorada múdate para acá para New York Carlos me está ofreciendo su apartamento escúcheme racún eso mismo racún eso mismo eso 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 el racún eso mismo Carlos me está ofreciendo su apartamento para que yo me mude allá y yo le dije esta mañana y tú crees eso morenito porque por lo menos donde yo vivo ellos se la fuman pero tú sabes eso es ilegal como tú estás encima de una gente con una constancia a mí si a mí no me gusta no obligado donde vive Carlos por ahí abajo esa gente ellos sacan sillas como si tuviéramos en verano afuera se sientan todas fumando marihuana usted cree que yo no yo no puedo déjenme en mi campo yo aquí estoy feliz tranquila aquí señores ahí tú sales afuera y tú puedes parquear tu guagua donde sea yo duré creo que fue como siempre un show para buscar parqueo siempre un show para buscar parqueo tan que supuestamente están atracando no sé qué lo que están miren yo he escuchado de todo yo he escuchado de todo yo he escuchado de todo y una noche salimos a tomar Carlos Jay y yo y habían terminado de atracar una persona y frente a un lugar donde le dicen floridita que yo le decía madita por ahí por donde venden comida eso es un lío yo salgo ahí afuera y hay como 10 parqueos en mi casa que tú te puedes parquear donde te quieras New York es muy bueno porque está todo cerca para beber a mí me gusta New York a New York yo lo veo como Las Vegas un fin de semana me encanta New York porque New York hay mucho dinero en New York hay dinero me encanta pero para vivir ni muerta no me gusta para vivir New York porque yo esos morenos así tan grandotes yo les tengo miedo con esos brazos que se paran adelante y te miran y que yo me voy de una vez porque si uno le hace mucho coro o si uno se pone hablando mucho va y que le dan un trompón a uno dígame usted a mí yo en pleno Times Square que venga un moreno de ese me agarre por el percuoso y me subo para arriba dígame usted yo ni miro yo en Tai Cuán y estoy caminando cuando estoy en Tai Cuán yo miro allá mismo usted entendía para la carrera roja yo camino con la cabeza yo no miro a nadie pero yo le tengo miedo a la gente yo ni yo y son bravos no que di que quién eso es como cuando tú vas del campo para lo claro que tú tengas el campo y tú sales para lo que tú sabes que saliste al pueblo quédate callado en el pueblo y que la gente del pueblo sabe lo que hace pero para allá ni muerta yo ando con la cabeza baja a moreno allá con la mochilita y te dicen tú quieres y yo le digo a uno y que me dijo como que me hizo no gracias get out diga usted que venga yo diga el moreno obligado a comprar el tribunal moreno me dio un pecozón que ellos rueden no entonces por eso yo ando en mi lado por mis aguas quitadas y arregladas no me mudó ni yo a mí me pueden regalar en la casa ni yo ni yo pueden estar haciendo como hacían en Santo Domingo donde yo vivía si eso es moreno mi amor y tú lo ves que se entran a trompar entre ellos pero no te metas a desarmar y luego a desapertar porque si tú te vas a meter a desapertar ellos porque están peleando te dan los dos a ti porque esos son arreglos de ellos deja que ellos peleen que ellos peleando todo heavy todo estana ellos allá peleando y tú aquí si tú te has matado a policía yo lo he visto ya porque yo he estado para allá yo llevaba a los niños míos a time school lo llegué a llevar como dos veces para diciembre y cuando yo vi como esos morenitos se daban cambumbazos entre esas pitas y un blanquito le llamó a la policía y le dieron al blanquito cuando el policía llegó tuvo que llamar el refuerzo porque le iban a la policía entonces para qué me dicen eso esa gente venden sus cosas y la venden ahí mismo ya andan con su mochila en pleno time school y te dicen quieres en bolsa si no te sacan un paquete y te dicen miren eso es para que ustedes vean mejor para el que no sabe la hierba es legal ahí en manhattan en manhattan no en en time school eso mismo eso es legal para allá la gente te pasa por el lado fumando los tigres te lo enrolan ahí mismo y como yo no soy así porque yo entro a toba pero no fumo eso o sea que le entro a toba de andar bebiendo y cosas pero yo nada de esas cosas ilícitas a mí no me gusta porque yo soy una persona que digo que ahí no llego tú sabes como que no es lo mío ay lo tendría que hacer un día no digo que no lo fuera a hacer pero no creo porque yo tengo hijos mi amor New York New York no es fácil New York no es fácil manténganse en su área manténganse en su lado la gente que vive en New York no se meta con nadie que la gente vive aburrida quédese en su lado porque no está fácil ustedes saben cuándo a mí me contó estar en school cuando yo cuando fue el junta para diciembre para este mismo año que fue arriba que yo fui y por la pandemia estaba todo cerrado que salimos nosotros en el team diario J.Edwin y yo de que tiktokers de tiktokers dominicanos hacen junta en Times Square y como que no le importaba lo del coronavirus yo quedé muestra cuando yo vi eso y cuando yo vi eso yo dije está fuerte o sea de la única manera que había que se podía andar en Times Square era cuando estaba la pandemia pero yo yo quiero estar sola o sea yo quiero estar donde estoy sola para mi monte votar que aquí nadie pelea conmigo y los vecinos si tú haces mucho escándalo te llaman la policía porque donde Carlos está nosotros no podíamos ni hablar duro porque cuando hablábamos duro ya venía la policía y tocaba la puerta no yo no he esperado el año en Times Square en mi monte aquí en Washington yo me llamo en Washington vamos a meter gente nueva pon llámame pon ahí todos tigres y todo el mundo ¿cuál vive en New York? claro a mí me gusta estar sola yo no me mudo panillo ni que me regalen en la casa San Diego yo no he ido nunca a San Diego no ahora mismo mi amor otra cosa espérense Dorada como tú mi amor tienes votada pero yo no te voy a votar a nadie cuero tú me estás como cuero no me tienes como un cohete fuerte yo le hago cuero a una gente un día pero no todos los días porque yo no soy así yo te dije a ti ya yo hablé contigo verdad entonces dime tú sabes el paso mami las cosas no son así tú sabes escuchen escuchen esta atención a la gente de aquí aquí la gente la gente anda aburrida loca porque tú le di un pecozón también escuchen esto Estados Unidos entero el que hay hispano sabe lo que yo estoy diciendo todo el hispano anda buscando uno que le di un pecozón y más el chilipano no tiene los papeles aquí la galleta sale en cara aquí tú le das una galleta una mira aquí todo el mundo anda buscando que tú pelees con él pues yo el otro día pero miren yo le voy a contar después que termine de decirle esto yo le voy a contar de un lío que había ahí abajo ayer pero yo el otro día fui para allá por el lado de para allá para Virginia no 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 en el Walmart fue y hay una morena discutiendo con un hispano y él ay pasa tu madre que se yo que se yo y ella en inglés y ella en español y dame un golpe y yo hacía así con el pecho loca porque la morenita le dieron un pecozón porque las galletas aquí se pagan caras ustedes creen que aquí mi amor para tú hacer aquí es un lío aquí es un lío claro mi amor porque tú sabes que lo que pasa que cuando tú haces algo aquí mi amor en este país aquí linda no es un peso no es un peso aquí tú tienes un cargo hasta por con tu ojo si tú le guiñas un ojo a una gente así eso es un cargo si tú hiciste así ese otro cargo si miraste el pecuoso así da pelo ese otro cargo para que tenga una idea no estamos en Santo Domingo es que ustedes están de que bebiendo se van a la fiscalía y ahorita están sentados en el mismo colmadón todito aquí no hacía guay mi amor aquí mi amor te hacen un yun yun y te montan un caso así esto es United State esto es United State ok para que tengan una idea eso es lo que pasa aquí ok para que tengan una idea yo tengo una amiga que le mordió una oreja a una tipa en un pleito y esa mujer ha pagado esa oreja como que ha pagado esa mujer entera y yo pues dentro de mí pero vigente la esta gracia que fue lo que le hiciste le sacaste un ojo le mordió una oreja en un pleito y esa mujer ya tenía que ir a corte yo creo que ella no sé cuántas veces al año porque tiene que ir a estar firmando una cosa y tiene que pagarle a ello uno esa mujer le paga todo a eso esa muchacha le metió una demanda a esa otra y eso ya ustedes saben aquí amor por eso que tú no ves que aquí tantos pedazos por eso que tú ves que los gringos aquí agarran y se encojonan y cogen un cañón y avalean a todo el mundo porque ellos están aburridos porque ellos lo que hacen es lo siguiente ellos cogen una pistola y salen ya cuatro y un solo llevan diez vamos para adentro porque ya ellos saben que van para adentro pues como quieras y tú le doy un pecozón a uno va para adentro diez años porque tanto domingo deberían de acatar la ley de aquí de un pronto de un prontico de un prontico claro tú viniste aquí mi amor ustedes le voy a decir una cosa yo no sé si ustedes son igual que yo pero cuando yo voy a la discoteca yo me quedo bailadito a la punta y ustedes creen que vean cuando yo yo fui el otro día a una discoteca y me metieron un segundo nivel yo sentí que me estaba jugando yo me voy para afuera usted me paga un prontico tenga conmigo tiene que sentarse al lado de la puerta pregúntele ayer pregúntele ayer la mesa que te me acerca a la puerta es la mía y si no me o si no llame para reservarla que yo pago la reservación porque aquí mi amor tú sabes la gente que ustedes creen que yo estoy jugando ustedes creen que yo estoy jugando lo que yo estoy diciendo señores eso es peligroso tú te metes tú te metes a una discoteca y tiene un morenito aburrido de eso y se lleva 15 se las me 15 de un solo tú no ves que van a las escuelas ella llegó uno el otro día que fue y dijo que iba a ir a la escuela mandó un mensaje por snatch y dijo yo voy a ir a una escuela yo vi eso en la noticia yo voy a ir a la escuela mañana con una pistola no vayan a la escuela oye y ya tenía el helicóptero llegó la policía el otro día porque ese es otro mi amor aquí te duele un dedo y tú llamaste el 9-11 diciendo que te duele un dedo y llegan en helicóptero llegan la ambulancia llegan los bomberos porque tú sabes por qué ellos hacen todo eso claro porque ellos te mandan los helicópteros por si acaso te llegan los bomberos porque yo no sé yo nunca he entendido qué hacen los bomberos cuando tú dices que tienen una emergencia aquí pero yo no entiendo eso pero bueno vamos a pasar ese punto pero si cuando tú estás enfermo aquí tú llamaste el 9-11 al bombero no se quedan ellos llegan y cuando tú a final de mes que tú chequeas siempre te va a llegar el 1-11 de los bomberos tú nunca lo llamaste pero la ambulancia lo llevo junto con ella porque tú sabes que se des respaldo cuando pasa cualquier chocasito yo lo pese a pita que pasan 3 vehículos siempre van los bomberos la ambulancia y los paramédicos que son los chiquitos siempre tienen que ir 3 siempre tienen que ir 3 y yo me pregunto porque aquí te sacan el jugo ustedes creen que no ustedes creen que yo ustedes creen que yo estoy hablando mentira verdad ustedes no han visto que siempre que pasa una ambulancia trae bien a los bomberos y yo digo por dentro de mi señora pero que será lo que la policía en que yo a veces me asusto y digo pero anda porque yo me mudé un día estaba la vecina a mi de abajo asando una carne y al vecino le dio lo doy a BBQ y llamó el 9-11 yo quedé mala cuando la vecina me trajo el grill a mi lleno de caibón para acá y me dijo cuéntrenlo ahí y cuando llegó la policía porque también llega la policía con la ambulancia para médicos una ambulancia pequeña la ambulancia grande la policía y los bomberos llegan a tu casa al 9-12 y ellos llegan rapidísimo nosotros te digo a Santo Domingo que en Santo Domingo tú llamas y cuando ya el levantamiento de cadáveres que llega la ambulancia con supuestamente el médico lejita que nunca llega porque allá por más que le toquen bocina a la gente yo no sé que están del medio pero aquí cuando tú llamas el 9-11 la policía que está más cerca ellos no duran mira aquí ahora mismo yo llamo el 9-11 y digo me duele un dedo aquí llegan hasta en helicóptero con decirle espérense la vecina mía está haciendo el grill y yo la veo que viene con el caibón y la cosa y me lo pasa pero ella dice súbame eso de vecina llegó la policía y llegó los bomberos van donde el vecino de arriba y dice el vecino que sentía mucho calor y que se estaba que algo se estaba quemando y entra en la casa de la vecina mía y la vecina mía se sentó en el mueble y me dice ella como que se estaba comiendo el pedazo de carne y le pregunto y dice ¿se está quemando algo el bombero? y le dice no yo estaba usando mi carne y me la estoy comiendo y ya eso está pagado hace rato porque yo lo hice en un grill eléctrico yo quedé mala yo el grill mío lo prendo en el balcón en ese que está ahí tres años tengo prendiéndolo y que venga uno de ellos decime a mí para que tú veas como le entro uno a uno el charco por el hoyo conmigo nadie ha inventado nunca porque allá abajo allá abajo se han mudado como diez gente bueno como dieron como diecisiete y conmigo nadie inventa pues cuando yo quiero carne asayos cuando me dé la gana y prendo con eso porque yo le echo el fuego la gasolina y un día casi en el plot de una mano porque yo le echo la gasolina y después el charco del carbón señores lo que pasa es que le dicen el charco y le echo todo eso y eso prende su llamada y cuando está nevando yo hago mi grill ahí yo lo hago el grill ahí pues yo no me voy ahí para allá afuera de que estáis haciendo un grill yo lo hago en mi casa porque para eso yo pago un grill tú llame en Santo Domingo de que hay un humo y yo siempre he visto que los vecinos son los que apagan el fuego con cubos de agua antes que lleguen o buscan arena o algo porque es que allá no hay eso allá no tienen ese principio y en conclusión señores eso es Estados Unidos y no es criticando que yo estoy en el país pero es que aquí son así escucha la última hay un morenito que camina por allá ustedes se recuerdan que yo siempre les vivía diciendo a ustedes que había un morenito que desfilaba por allá atrás de noche y que yo compré una luz en Amazon y la luz se prendía y ya se vi que se prende y cada vez que esa luz se prende yo sé que están pasando los renos la vaina de los renos los que usan estos chifles los cosas Santa Claus los ciervos ellos pasan mucho en familia por allá atrás por ahí va a ir conmigo en familia pasan chiquitos y grandotes y siempre pasan muchos renos por allá atrás pero cuando no pasan los renos yo sabía que el moreno que estaba pasando ese moreno a mí nunca me dio buena espina le voy a hacer el cuento del moreno antes de anoche mi amor el moreno yo siento como que lo veo raro él estaba bien raro lo venado eso mismo lo venado el moreno está raro el moreno fuma pila 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 fuma ustedes saben que valle